26 elementos de Loreto fueron capacitados en un curso intensivo llamado Extracción Vehicular impartido por Bomberos Unidos Sin Fronteras MX USA provenientes de California y Canadá. La sala audiovisual del Cuartel de Bomberos de Loreto fue el espacio donde se desarrolló este entrenamiento el pasado fin de semana, donde la alcaldesa Paz del Alma Ochoa Amador agradeció al equipo de bomberos de las ciudades hermanas todo el apoyo que por décadas han brindado así como la donación de equipo. Durante dos días de intensas jornadas de entrenamiento y capacitación, además de la teoría, se realizaron prácticas para evaluar la reacción de los elementos y los conocimientos adquiridos en cuanto al rescate de personas. En ese escenario, los instructores Mark Weil, jefe del batallón, el jefe Jim Oseas, el jefe Warren Sakus y el capitán de Bomberos de Mulegé, Aaron Davies, compartieron sus valiosas experiencias en materia de salvaguardar vidas. En su turno, el comandante del Cuartel de Bomberos y Paramédicos de Loreto, Miguel Enrique Romero Aguilar, reconoció la disposición de los integrantes para sumarse al curso y recibir nuevos conocimientos, destacando que la capacitación es parte fundamental para el desempeño de su función. Por último, las prácticas programadas para el día domingo se vieron interrumpidas ante el llamado de auxilio que generó una volcadura en el tramo carretero de Loreto, el cual fue atendido inmediatamente y donde el equipo aplicó los conocimientos y las técnicas que recién habían aprendido de los instructores extranjeros.